Defensa de Nicolás Petro Defensa de Nicolás Petro recusó a Francisco de Alboza y lo señaló de ejercer con sesgos personal y político. En el escrito, los abogados del investigado señalaron que la guerra basada en las declaraciones del fiscal general contra Gustavo Petro y viceversa, afectan la imparcialidad en el proceso contra el hijo del presidente. En la tarde del lunes 8 de mayo, la defensa de Nicolás Petro realizó una nueva maniobra dentro del proceso adelantado contra el hijo del presidente de la República por irregularidades en su gestión durante la campaña rumbo a la Casa de Nariño. Los abogados del investigado elevaron un escrito de acusación contra el fiscal general de la nación, Francisco Alboza, el fiscal especializado de lavado de activos y el delegado ante el Tribunal del Distrito. En el documento, la defensa de Petro Burgos, compuesta por Juan Trujillo y David Kellecki, argumentaron que hay una enemistad abiertamente declarada del alto funcionario contra Gustavo Petro, y señalaron la entrevista en la cual lo definió como un dictador. La enemistad y animadversión contra el presidente Petro afecta al juicio, imparcialidad y objetividad del fiscal Barbosa y sus fiscales delegados contra Nicolás Petro, puesto que además de haber llevado la confrontación al plano familiar, sacar a la familia Barbosa del país por temor a ser asesinados por el presidente Petro, el fiscal se ha referido reiterativamente al caso de Nicolás Petro, dejando entrever su enorme poder para someterlo a un juicio parcializado y sesgado, se lee en el escrito de recusación. Asimismo, el documento expuesto por la defensa de Petro Burgos expuso que, en diferentes redes de prensa e intervenciones públicas, Barbosa alude e intimida a la familia presidencial, especialmente a Nicolás Petro, a través de menciones de capturas hechas en el marco de otros casos, como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche. Por ello, los abogados advirtieron que la cabeza de la Fiscalía General de la Nación no debió mencionar el caso Nicolás Petro en su discusión con el presidente de la República, porque, según ellos, la investigación podría haberse afectado por un sesgo personal y político, que se había reflejado también en diferentes declaraciones a medios entregadas por el alto funcionario. Incluso, lo señalaron en ser un contradictor político del primer mandatario, y ello afectaría la independencia al momento de avanzar en las investigaciones contra su hijo. Es un hecho notorio y de público conocimiento que el fiscal Barbosa se ha convertido en un contradictor político del presidente Gustavo Petro, lo cual contamina su labor como fiscal con un sesgo ideológico, aseguraron los abogados Trujillo y Telequi, por lo que reiteraron su llamado a la independencia e imparcialidad en el abordaje de las pesquisas contra Perto Burgos. La menciona por la defensa Nicolás Petro está directamente relacionado con la discusión entre el presidente y el fiscal general de la nación, que nació de una denuncia del portal La Nueva Prensa sobre el presunto apuntamiento por parte del unirismo de control de 200 homicidios cometidos por el Plan del Brunfo en la región del Caribe. Su única denuncia, duplicada por el mandatario, se originó fuerte en contronazo entre este y Barbosa. En ese contexto, el propio Petro Burgos hizo un llamado al fiscal general el viernes 5 de mayo sobre las garantías que tendrían las investigaciones correspondientes a su caso. De paso, aseveró que no es secreto que desde el Centro Democrático promueven ataques en mi contra en redes sociales. Sobre esto, indicó su preocupación con un escenario en el cual la pelea mediática escalió al plano personal. Llamó graciosamente a la cordura y sensatez de la instrucción entre el señor presidente y el señor fiscal general, así como a no afectar las garantías del ícono a las pérdidas. enfatizó el pronunciamiento que también fue firmado por sus abogados, quienes anteriormente señalaron que dentro de esa investigación se llevaron a cabo seis audiencias sin una notificación para participar de las mismas y ejercer el derecho de defensa y con conexión.